Así para toda nuestra gente ahorita que está ahí abrilando y que está gozando. ¡Ah! Sin día a día debes sorprender que el amor ya te llegó. Yo no puedo continuar así, sintiéndote sin hablar. Te ofrezco todo mi amor, para ti, solo para ti. Poder tiempo aprenderá que el amor es vivir. Te ofrezco todo mi amor, para ti, solo para ti. Poder tiempo aprenderá que el amor es vivir. ¡Lobito fraco! Ese zapatito. ¡Vamos ahí! ¡Lobito fraco! ¡Lobito fraco! ¡Lobito fraco! ¡Lobito fraco! Yo ofrezco todo mi amor para ti, solo para ti Todo el tiempo aprenderá que el amor es vivir Yo ofrezco todo mi amor para ti, solo para ti Todo el tiempo aprenderá que el amor es vivir Tú eres la alegría de mi vida y quiero que estés cerca de ti Tú eres la alegría de mi vida y quiero que estés cerca de ti Tú eres la alegría de mi vida y quiero que estés cerca de ti Tú eres la alegría de mi vida y quiero que estés cerca de ti Una vueltecita, otra vueltecita sin sal Hoy día promete Seguridad, lobito flaco Seguridad, seguridad Oh, lobito Dijiste que te querías Que tú me amabas y no me imaginas Nunca te hiciste a nadie Solo quería tenerte en mi vida Sentirá que estás sola Cuando vives atrás El tiempo que has perdido por vanidad Vanidad Sentirá que estás sola Cuando vives atrás El tiempo que has perdido por vanidad Vanidad Sí Dijiste que te querías Que tú me amabas y no me imaginas Dijiste que tú me amabas y no me imaginas Dijiste que tú me amabas y no me imaginas El tiempo que has perdido por vanidad Vanidad Dijiste que tú me amabas y no me imaginas Dijiste que tú me amabas y no me imaginas Dijiste que tú me amabas y no me imaginas Música Dijiste que tú me amabas y no me imaginas Ayer pedí un amor Mi sueño de ser feliz Quizás tú estás lesañeo O que ya te me cañeo Ahora que se ha marchado Yo puedo olvidar Ahora que se ha marchado Quizás tenga que llorar Olvidaré, olvidaré Con el tiempo lo olvidaré Olvidaré, olvidaré Aunque tenga que morir Olvidaré, olvidaré Con el tiempo lo olvidaré Olvidaré, olvidaré Aunque tenga que morir Muchas gracias Bueno, vamos a invitar a mi casita Paco Paco, por favor Ya, el estilo Chaca Chaca ahí Chaca ahí Gracias por ver el video Gracias Gracias Gracias